El espacio de mi ser navega, que de hacer si un día no llegas, si un día me dejas En la oscuridad, repitiendo tu nombre mil veces Amo la soledad, porque es cuando tu magia aparece Al parecer, tras cada anochecer, tú serás mi abrigo, cuando podré irme contigo Abuela nos presentó, siendo un niño todavía Alegría la mía, el día que llegaste te sentía Yendo y penetrando, como un asesino a sangre fría Adictiva, más diría, que descarte no podría Guía tu mano sombría, sobre mi alma vacía Sigo tu rumbo, retumbo, cuando haces que sonría Y aunque muchos ya han logrado convertirte en mercancía Humillarte no es posible, ni odiarte, preciosa mía Lía más tu aroma tierno al mundo, con sus secretos Que los gobiernos y leyes se rican por tus decretos Que amarte no sea un reto, para asesinos guateos Creo y veo en tus entrañas, un porvenir menos feo A juzgar por lo que creo, y el deseo de poseerte Suerte mía, así a verte y no verte Sobre la muerte, gente que no logra hacerte Suya, tú detenerte, puedo morderte Apretarte, usarte, darte y olerte Verte, como lo intocable, mi desafío mayor El secreto, la cima, la meta de un mundo mejor Mi sangre y herida, vida a respeto ¿Qué digo pereza de qué? Mis conceptos y dolores, la venganza y el amor Llévate en mi error, mis momentos de terror Mis recuerdos y valor Sigue siendo tú, mi dama, mi flor Mi redentor, mi reparador De sueños, mi color, mi calor Mis lágrimas de dolor, mi rencor Mi fuerza de luchar mientras prosigo Mi libertad